La música chilena Compositor y filósofo de profesión, director de la Escuela de Artes de la Música Popular de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, Eduardo Carrasco Triunfador del Folclore en Viña 1991 con el tema de Chingana, Héctor Titín Molina Tecladista de uno de los conjuntos nacionales de mayor éxito en el mundo entero, con los Jaipas fue todo un suceso Claudio Parra Cantautor, poeta y pintor, un artista completo que ha dedicado sus mejores esfuerzos a destacar a Valparaíso Osvaldo Rodríguez Su nombre es ampliamente conocido por el público chileno, profesora de muchas nuevas generaciones Alicia Puccio Prestigioso cantautor chileno radicado en Suecia Julio Numbhauser Y completa la nómina de este jurado su presidente, músico de excepción, un talento en la ejecución del arpa, admirado en Chile y en el mundo entero Don Alberto Rey Ya hemos presentado a nuestro jurado Se puede retirar a deliberar para conocer en un instante el tercero, segundo y primer lugar en género folclórico en este Viña 1993 Y aquí en el momento 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 Gracias.